¡Mire! ¿Me pones algo para que la gente empiece a bailar a hacer un trencito? Dale, dale, dale. ¿Algo? Canal 26, trencito. ¡Sí, el trencito! ¡El trencito del canal 26, señores! ¡Puérrense! ¡Todos al trencito! ¡Vale! ¡Todos al trencito! ¡Vamos, venga, señora, vamos! ¡Vamos, vamos, todos al trencito! ¡Vamos, vamos, todos! ¡Todos al trencito! ¡Venga, venga, para acá! ¡Fiesta! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Mirá! Te digo, mirá, podemos seguir media cuadra, gente, ¿eh? ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos a la vuelta por acá! Pareces un pastor predicando en el medio de tu feligresa. ¡Avemos, papá! ¡Bien! Ahí estamos, chicos, seguimos. Espero que si tiene un poco de dignidad presente la renuncia. ¡Muy bien! ¡Mirá lo que es la crisis! ¿Viste? Gente que sale, ¿viste? No hay que decir, vamos a malteatro. Vamos y salimos. Si hay una degustación de mayonesa, porque la verdad, la crisis está así. Juntó 250 personas para un trencito. ¡Perfecto! ¡Está bien! ¿Qué hiciste anoche? Hicimos un trencito para ganar el 26. Pero a la gente le gusta. Llama a la familia. ¡Totalmente! Por lo menos se dirigieron gratis, querido. Muy buena idea.